de la ciudad de Valparaíso. Platicamos con el presidente municipal de Euterio Ramos de Alc sobre cómo comienza precisamente este trienio, esta nueva era. Él es por tercera ocasión presidente municipal de Valparaíso, no consecutivo, pero sí en este último dos, en este último periodo de manera consecutiva. Dice que uno de los retos principales es el abatimiento de rezago, precisamente en materia social, pero primordialmente parte de la seguridad porque, bueno, pues sigue siendo un polvorín. Valparaíso que por cierto, dicho sea de paso, y ahorita monitoreamos con nuestro corresponde, porque ayer me hablaron de San Antonio de Padua, te dije chato, sí, toda aquella región de la sierra, dicen que se estaba cayendo el cielo. Yo creo que la expectativa de resolver los problemas y de hacer las cosas de la mejor manera supera a la problemática que se vive, desde luego que el más, la queja más insistente, más reiterada y por supuesto más sentida de la población, no tengo duda que es el tema de la violencia, que sigue presente, pues en gran parte de los, de las colindancias de Valparaíso con los municipios y con los estados vecinos. Hay, pues, afectación en el tema de caminos, de vías de comunicación, ahora por la lluvia, aunque también nos ha generado un año muy productivo en el tema de forrajes, de granos y semillas, que genera una expectativa positiva. Y pues estamos arrancando con entusiasmo, con todo el compromiso de responder a la confianza de los electores. Sí, presidente, ¿hay comunidades todavía donde los servicios de salud, incluso educativos, en aquellas comunidades de alto riesgo, no se han reactivado? Sí los hay, por lo menos tengo noticia de tres comunidades que no hay ni servicios de salud, ni servicios educativos, que los maestros tienen el temor fundado de hacerse presentes, y los médicos y enfermeras, pues, desde luego exigen garantías para poder hacer su trabajo. Estoy convencido que pronto ha de resolverse, el conflicto entre grupos aparentemente delincuenciales, se ha movido, va avanzando, y pues yo confío en que pronto recuperemos esa anhelada paz para el municipio. Señor presidente, aunque es continuidad, su administración, ¿cómo se cierra este año? ¿Con problemas económicos? Hemos sido racionales en el gasto, muy administrados y muy bien planeados. Tenemos lo necesario para concluir. Las prestaciones de fin de año siempre resultan una carga pesada para el municipio, seguramente hemos de pedir algo de anticipo de participaciones, va a ser mucho menor a los años anteriores, considerando, pues, que hemos sido muy racionales en la administración del gasto, y sobre todo, pues, que por los temas de pandemia y de violencia, difícilmente vayamos a tener feria a fin de año, y eso implica, pues, que podamos resolver de la mejor forma, pues, las prestaciones de fin de año de los trabajadores, que es lo que resulta más oneroso para el municipio. Quizás no hay feria, pero sin dejar de pasar la festividad, ¿verdad? Por supuesto, sin duda, hay tradiciones, hay costumbres, hay ánimo de celebraciones religiosas y demás, que la población rescata, que las iglesias rescatan, y que nosotros hemos de acompañar. Música Música Música